Empezando la primera semana con mucha gente, tenemos alrededor de 4.000 visitantes en estos primeros 10 días. Tenemos obviamente la expectativa de poder superar en lo que nos queda del mes la cantidad de visitantes que tuvimos el año pasado, que fue de 30.000, fue el récord histórico de una vacación de invierno. El turismo es una actividad que se ha sostenido, que ha crecido mucho el año pasado y que este año se viene sosteniendo. Tenemos un poquito más de la gente que nos ingresó el año pasado hasta ahora. Y este año, bueno, nos hemos preparado con duplicación de guías para cada uno de los circuitos que tenemos. Tenemos cuatro circuitos alternativos, entre caminatas, mountain bike, el tradicional. Tenemos excursiones con luna llena también. Para todos y cada uno de estos, como te decía, hemos duplicado la cantidad de guías. Y además de esto, bueno, hemos sumado algunas cuestiones también que son muy particulares. Una de ellas es la... En el día de ayer hemos instalado un generador atmosférico de agua potable, de manera tal también de aprovechar la gran concurrencia que tenemos de gente de distintos lugares del país y del mundo, de mostrar que San Juan también va camino hacia el uso de este tipo de tecnologías que son innovadoras, sobre todo en la captación de agua, en épocas en que son más que necesarios este tipo de instrumentos. Además de esto, hemos vinculado una actividad con la Municipalidad de Valle Fértil, con el área de cultura, permitiendo que durante estas vacaciones de invierno, en la base del Parque Chihuahua, nosotros tenemos un salón de usos múltiples allí. Se lleve adelante una muestra que se llama Arte Autóctono, y que se va a mostrar allí el trabajo y las obras de artes de distintos artistas de Valle Fértil. Igualmente vamos a tener también la posibilidad allí de exponer trabajos y venta de artesanos locales de Valle Fértil. Aparte se ha logrado una articulación con la empresa Vallecito y la red Tulum para lograr viajes desde San Juan hasta Ixchigualasto y desde Valle Fértil hasta Ixchigualasto. Sí, 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 creo que hay un gran paso significativo en lo que tiene que ver la vinculación, la posibilidad de que las personas que de pronto no tienen o tienen la limitación económica de no poder contratar una agencia, viajan en un colectivo de transporte público desde la capital de San Juan hasta Valle Fértil, y desde Valle Fértil también tienen una frecuencia que los lleva directamente hasta el ingreso del Parque Ixchigualasto. Allí también la empresa ha dispuesto de un pequeño colectivo, porque los colectivos grandes están imposibilitados de ingresar al parque. Este pequeño colectivo, un colectivo urbano, en ese pueden ingresar al parque, disfrutan de un día maravilloso en Valle Fértil.